No puede reir ahí dentro eh Ostia la farola esa bro Ni mala farola Hacate No puede ser Puede ser que le llena la puta farola Puede ser que le llena la farola Este bro Hola Si si te escuchamos ¡Ah! ¡Tomo! ¿Qué? ¡El de Fowler! ¡Me cago, Dios! Voy a ir al Venice a reparar el coche. Me sirve, a ver si encuentro algo para botear. ¡Uy, hola, Virgo! ¡Verga! ¡No! 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 ¿Quién le pegó? ¡Uy, nos pegamos los dos! ¿What? ¡Le pegó a todos! ¡No, no! ¡Le puse una de mierda! ¡Calma, calma! ¡Esa! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, güey! ¡Wow! ¡Vale, yo estoy de Madrid! ¡No me están quedando! ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas en común! ¡Sí, la verdad! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame un segundo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué coba! ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! ¡Sí! ¡Ah, bueno, entonces! ¡Baby! ¿Y esa? ¡Buenas, buenas! ¡Hola, Lady! ¡Hey! ¡Oh, Lady! Creo que no piensa, men! Creo que no piensa, men! ¡No, negro! ¡No, man! ¡No piensa! ¡No piensa! ¡No piensa! ¡Me he comido la mague, negro! ¡No! ¡Ya estoy lleno, yo! ¡Ya me están yendo a dormir! ¡No! ¡No! ¡Un combito 75, nada más! ¡Para antes de dormir, men! ¡What the fuck! ¡Espera! ¡Espera! ¡Es policía, no! ¡Sí, sí! ¡No! 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 ¡No las vi bien, la verdad! ¡Tendría que observar! ¡Oh, hijo de pu... ¡Ey! ¡Hijo de... ¡Baja del puto coche! ¡Venga! ¡Eres un puto peligro, desgraciado! ¡Eres... ¡Ey! ¡Eres un puto psicópata! ¿Qué mierda hiciste, desgraciado? ¡Baja del puto... ¡Levantame las manos! ¡Venga! ¡Hijo de puta! ¡Estás loco, desgraciado, eh! ¿Qué le pasó? Cuéntame. Resulta que estaba jugando al golf y una de las pelotitas se me incrustó en la cola. Entonces... procedimos a los muchachos a intentar sacarla, pero se fue más adentro. La mala lengua... La mala lengua dirían que hicimos un hoyo en uno. Claro, claro. Básicamente queremos hacer el fucking hoyo en uno y termino... Exactamente. ...el hoyo negro. como yo... ooo... A ver, che... ...el tema que me dedican. Me siento una nena de vuelta. Me siento una nena. Me siento una nena. Me siento una nena. Y formar una convilia. Y tener dos hijos. No sé si lo piensas, lady. La verdad es que te... te miras muy fresca hoy, eh. Tu ombligo me... me causa... Tranquilo, man. Se agorra, señorita. Me da la fucking cop. Me da la fucking cop. Me da la fucking cop. No, me da la cop. Salgamos de aquí, man. Señorita, nos vamos, eh. No veo nada. Se va la cop, se va la cop, eh. Vamos, vamos, vamos. Y, y, y... Me presento. Soy el señor de pelo morado. Un gusto. Un gusto. ¿Qué tal, negro? Me presento. El negro con... ¿Qué tal, men? ¿Qué tal, negro? Me presento. El negro con pelo negro. Exactamente. Y juntos somos... los tres negros de pelo diferente. Exacto. Pero uno casi igual, con distinto color. Exacto. Ok. Bueno, digan... ¿Qué demonios necesitan? ¿Ustedes cómo se llaman? ¿Qué andan necesitando? No, ya, si quieres, no sé. Desmonta la camioneta entera, si quieres, ya con la boca. Sí, por si acaso. Bueno, en verdad. No puedo mal. No puedo mal, bro, de verdad, eh. Vamos a ir a chilling. Eh... No puedo mal, bro, de verdad, eh. No puedo mal, bro, de verdad, eh. Hola. No mames. Ay, Chad. ¿Vieron eso? Ay, como que la dirección anda mal. Ay. Ay, lo choqué. Ay. Ay, no mames. Ay, qué tonto soy, wey. Ay, no mames. Ay. Tendré que ir al mecánico. Fuck. No mames. Siempre es lo mismo conmigo. Nunca manejo bien. Ay, no puede ser. ¿Usted tiene familia? No. ¿Tiene alguien que quiera? No. ¿Te importa a alguien? No. Vaya. ¿Está solo? Sí. O sea, nadie lo conoce. No me recuerde eso, por favor. Mierda. Bueno, pues, mire, tengo la solución. No, no, no me mate. No me mate. No lo puede matar. Bueno, si no contratar seguro lo mataré. Acuérdese mis palabras. Bueno, bueno, bueno. Son mil dólares. Cuénteme. Mil dólares. Ey, no, no, no. Mi vida no vale tanto.